¡Suscríbete! 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 Es lo que resalta el Ministerio de Salud. También habla de una persona fallecida del sexo femenino y otra del sexo masculino provenientes del departamento de Caguas. Bueno, y vamos a hablar también Ya vamos a meter los pesebres, Mariano Inauguramos oficialmente La temporada de recorrido de pesebres Y compañía, vamos a estar entonces Haciendo una vueltita Y todas estas semanas antes vamos a hacer eso, Carlos Vamos a hacer recorridos La gente va a empezar a enviar también, Mariano Cada uno tiene su pesebre arreglado Ahí a gran magnitud también, ¿verdad? Pero a ver un poquito, uno de ellos En Yenbuy, ¿verdad? Uno de los pesebres En Yenbuy, para contarnos más, porque Ya estamos a cuántos días, Liz, de la Navidad Estamos a 5 días 15 horas 43 minutos Y 20 segundos Muy bien, o sea, menos de 6 días Nuestro zócalo dice en 6 días En Navidad, entonces, 5 días 40, ¿cuántos? 5 días, 15 horas Y 43 minutos Bueno, o sea, menos de 5 días entonces Para que estemos ya en Navidad Y algunos pesebres arreglados de esta manera En este caso, por ejemplo, el pesebre Con figuras de tamaño real Prácticamente llama la atención De todo el barrio Salinas Esto es la ciudad de Yenbuy Y la dueña de casa Realiza la representación Del nacimiento del niño Jesús En el patio de su casa Para agradecer que la pandemia No la afectó a ella Tampoco a su familia Doña Ramona Ávalo Es la que nos recibió Carlos en su casa Para hacer estas imágenes También nos contó un poco Detalles de cómo nació Este pesebre gigante En Yenbuy Hace tres años Empecé a adquirir las imágenes Pero todavía eran solamente La Sagrada Familia Y el Ángel Custodio Luego con la pandemia Yo hice una promesa De que si no tenía No me agarraba la enfermedad O laboralmente tampoco me afectaba Entonces le iba a agregar más imágenes Y hacer el pesebre más grande Que se pudiera tener Entonces al cumplirme El niño Dios mi pedido Yo también le tuve que cumplir La promesa Y aquí está Este año le agregué Tres ángeles más Que son los ángeles Que toca el arpa La lira y la trompeta Y esos son los nuevos De este año Más los mantos reales Que le hice a los reyes Y los mantos de los camellos Que también son reales Pero son varios O sea es completo El pesebre es completo También le agregué Dos ovejas más este año Requiere una buena Una buena inversión De efectivo Y también el tiempo Que se necesita Para poder Terminar esto Así como está En dos días Terminamos esto Con ocho personas Trabajando a full Bueno ahí está O sea este es uno De los pesebres Ya la gente me dice Va a ir tirando videos La gente empieza a ver El tema de su pesebre En su casa Y está sacando la fotografía Este es el pesebre El tipo tamaño natural De hecho seguro Que hay algunos Que tienen el pesebre Así grande En su casa Pero jepe No ya dice Dos ovejas El chiquitito está re caro Jepe Y la hora Incorporó dos ovejas Y una buena inversión Dice Vidrio Que le dan forma Con la fibra de vidrio Pero no sé Qué precio tendrá O qué trabajo tiene antes Y le ponen luce Por ejemplo adentro O pintan en diferentes colores Por eso Bueno Muy lindo Son alternativas también Que se tiene Ese Rocorá Que hoy juega La final del torneo parroquial Dice Que gane el mejor El torneo parroquial También Buen día Hasta su bebé programa Desde Capiatá La gente Saludos a la gente De Capiatá Saludos Que hay mucho Carlos Hablando más El tema de Navidad Esos lugares Todo iluminados Con la lucecita Esos paseos así De luce En la laguna Y está por ejemplo Está todo así Tiene su muelle Y está todo así Con un túnel de luces Espectacular En el caso de la laguna Y está Voy a buscar ir a la foto Y te voy a mostrar Pero qué hicieron ahí El borde De la laguna Y en la Pusieron así Un túnel Un paseo de las luces En el muelle Un paseo así Con las lucecitas Espectacular Está bien ahí Bueno Acá me están enviando Voy a mostrar ya Este pesebre Porque después Va a ser Ya creo que una locura Y ahí tiro al grupo Para que puedan Ver Este pesebre Soy De Barrio Obrero Jerónimo de Barrio Obrero Nos envía una fotito De su pesebre Ya armado también Que es lo que decía Elis también Mariano ¿Qué? Espera Ahí está Mirá Ahí está Es San Jerónimo Ayer hicimos nuestro pesebre Soy Jerónimo de Barrio Obrero Que nos envía también La fotito De su pesebre Que no nos envíen fotos De nada de su pesebre Sin ala Y eso es su ángel Bueno A veces se rompe A veces O su camello ¿Y qué parte se tiene así Variando? ¿Y qué tiene eso? ¿Y qué tiene? No, no, no Poder componer así Tener que pegarle Por lo menos con la gotita Si no se va cambiando Por parte Alguno Donde la gente Noche en la expoferia De la costa negra Vamos a compartir también Allí la placa De primera dosis El calendario Está vigente Hasta agotar Las dosis disponibles Este lunes Al viernes 24 de diciembre Atención a esto Pfizer, Moderna, Sinopharm O CoronaVac Embarazadas con 12 semanas De gestación Adelante Presenta el certificado Médico Confirma y sello Y no se tendrá en cuenta La terminación Del número de cédula La segunda dosis Lunes 20 Al viernes 24 de diciembre Todas las personas Que hayan completado El intervalo De Pfizer Tres semanas AstraZeneca Cuatro semanas Moderna Cuatro semanas Sputnik V Cuatro semanas Coronaval Cuatro semanas Y Sinopharm Cuatro semanas Tampoco se va a tener en cuenta La terminación Del número de cédula Y también vamos A la tercera dosis Que va también De este lunes 20 al viernes 24 de diciembre Personas de 18 años Y más Que hayan completado Su esquema En Paraguay O en el extranjero Y personal de salud Con intervalo mínimo De cuatro meses Desde la aplicación De la segunda dosis Quienes recibieron Coronavac Covaxin Ayavac Sinopharm Pfizer AstraZeneca Y Sputnik V Recibirán Pfizer Moderna O AstraZeneca Aquellos que recibieron Moderna Van a ser inmunizados La dosis de refuerzo Con Pfizer O AstraZeneca Y los que recibieron Janssen Con intervalo de tres meses Como mínimo Desde su aplicación Recibirán Pfizer O Moderna Tampoco se va a tener En cuenta La terminación De cédula Bueno estamos recibiendo También Y atención Por el tema De las vacunaciones También la gente Sigue preguntando Y consultando Y vamos a ir respondiendo A algunas de ellas Nos enviaron dos Fotitos más rápidamente Sobre el tema Pesebre Porque la gente Está enviando también Este es un pesebre Con el tema De la iluminación Que tiene ¿Verdad? Se pasó Muchísimas luces Voy a enviar No me acuerdo Donde Ahí Acá está Buen día Excelente programa Nuestro hermoso Pesebre J. Augusto Saldí La familia Martínez Sánchez Y este es otro Este es Desde Ciudad del Este Nos enviaron también Otro videito también Que hicieron ahí Del pesebre Papá Noel puede estar En el pesebre Papá Noel generalmente No Pero viste Se junta todo Así de repente Va a estar muy estricto Usted con el tema No, no, no La la que no se rompe El papá Noel Que no puede estar No, pregunto Porque en algunos lugares Ahí el papá Noel Le ponen el papá Noel Y otros te dicen No, pero papá Noel Es de otro país Bueno, usted estuvo Con el tema Pesebre viviente Estuvo en un pesebre viviente Esto fue un espectáculo Yo les pido Que miren el recorrido Que hacíamos Ahí por el barrio Bellavista Se organizaron ahí Los chicos Mirá El atuendo La vestimenta Ángel con hadas Estaba José María El niñito Jesús O sea Toda la apuesta Toda la coordinación Para poder hacer Este pesebre viviente ¿Ese sabe quién es? Con su palo así No, ¿quién es? El pastorcito El pastorcito Los pastorcitos que llevan Tenemos por ahí La parte donde los niños hablan ¿Sí? Donde los niños dicen su parte Ah, se hizo Claro, claro O sea, la recreación Claro O sea, mirá El niño Jesús Porque además de hacer La recreación O lo que tiene que ver Con el vestirse Verá así También mirá Mirá a esta niña Por ejemplo Quiere escucharla Mira, esta es lo que decían ellos La parte que decían En su representación Del pesebre viviente En un portal de Belén Los vecinos del barrio Bellavista De Luque Y vamos a escuchar justamente También a los organizadores Que son todos vecinos ¿Sabe por ejemplo Qué pasa acá en este pesebre viviente? Hace más de 30 años Que vienen haciendo esta actividad Y dice que por ejemplo Hay personas Que cuando eran niños Llegaron a actuar En el pesebre viviente Y hoy sus hijos Están actuando En este pesebre viviente Escuchen ustedes los testimonios Y esta es nuestra tradición De cada año Que hace más de 30 años Que estamos haciendo Con los niños De nuestro barrio ¿Más de 30 años? Sí, más de 30 años Una emoción demasiado grande Es el pesebre viviente Para mí siempre me emociona El momento de que Se abre el telón Y se le vean Todos los niños Ahí reunidos Alrededor de un niñito Otra vez Que siempre hay un niñito En la cuadra Ahí para mí Es una cosa muy importante Porque son mis hijas Los que organizan Siempre esto Y siempre tengo que Y yo anteriormente Venía de mi trabajo Ya me bajaba Allá donde hay retazos Y ya compraba Los retazos Y me decía Mira que los reyes Usan tal clase Y compraba Nosotros venimos Desde años y años Haciendo lo que es El pesebre viviente Desde Ángel Ángel Gabriel Santa Isabel María Lo que se pueda cubrir En ese momento Y verle hoy A los niños Que son hijos Sobrinos En este caso Fue emocionante La verdad Y sentí unos pocos nervios Al iniciar el pesebre Lo normal de estar frente a tanta gente Sí Pero pese a ver todo bien Sí, todo bien ¿Qué tal la experiencia? Muy nerviosa Y... Once ¿Y es la primera vez que actuar en un pesebre? Sí Y la primera vez que carga un bebé ¿Verdad? Sí Es muy pesado el bebé en realidad ¿La primera vez que actuar en un pesebre? Sí ¿Cómo te sentiste? ¿Eh? ¿Cómo te sentiste? Y un poco nervioso Bueno, ahí está lindo Lindo el pesebre viviente Y es cierto Pero la tradición En varios barrios Mariano El tema de ese Que cuando era chico participaba ¿Usted participó en algún pesebre viviente? ¿Vos sabés que sí? Yo llegué a ser ese rey mago Ese... El más... Morechito ¡Baltasar! ¡Ay, mi vida! ¿Cómo te llamás? ¡Baltasar! 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 ¡Ah, vos sí te llamas a Baltasar! Sí, Baltasar Muy bien ¿Y cuál era tu letra? Yo tenía que pararme nomás Con una cajita así en mi mano Solo eso ¡Ay, ay! Muy bien No me hacían hablar No sé por qué Tenía vergüenza antes No, no me daban nada para decir Pero no importa Llegué a ser Iba a llegar hasta a hacer algo ¿Qué piste vos? No, no, yo no hice pesebres vivientes ¿Qué personaje? Pues no podemos... Tenemos que hacer acá el pesebre, ¿verdad, Julia? ¿Qué personaje puede ser, Carlos? Sí, pesebre viviente Un pesebre Acá hay varios pesebres Sí Bueno, la gente está tirando pesebres De diferentes lugares Ya... Con tanto ahí vamos a ir pasando Alguna fotografía Cada uno sabe también de dónde Y fue armando Y también nos están tirando El pesebre viviente de San José Dice la gente ¿San José? Sí, claro ¿San José de los arroyos? No, Fernando de la Mora Capilla de San José Ah Es sobreviviente también Que nos tiran Y nos están mostrando Aparte la cantidad de pesebres La gente Ahí está repitiendo Este envía Esto es dentro de una embarcación A ver, a ver Voy a poner de la computadora Ahí está Ahí está Jala Ah, hola Qué lindo ¿Qué dice ahí? Don Raúl Es dentro de un... De una embarcación Sí, de una embarcación del río Así están navegando Bueno, qué... Sobre todo por el... ¿Cómo se llama? El espíritu navideño Porque tenés el espíritu... Claro, imagínate Pero también es todo un tema Porque ese viento fuerte Y cosas como esas Adiós, arbolito Bueno, dentro de la... De algunos comentarios Que nos están haciendo En los mensajes Dice Barrio San Vicente Árbol caído Ayer 18 horas Sigue obstruyendo la calle Mayor Pampliega Y Capitán Jara Dice Ayer hubo mucho viento De repente empezó a soplar De repente A la tarde Sí, a la tardecita Viento, 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 viento Y bueno, y acá Causó destrozos por lo visto Porque acá hay un árbol caído Dice Lo extraño Desde las 18 horas de ayer Todavía no... No sacan del... Del sitio, ¿verdad? Que es uno de los comentarios Que nos hacen también Eh... Espera, ¿vó? ¿Dónde fue ese mensaje? Eh... Bueno, ya le voy a reiterar El lugar Eh... Ahí, ahí, ahí ¿Qué era? Bueno, entre todos los mensajes Y árbol caído Árbol caído Árbol caído Árbol caído Árbol La gente ya va a saber Enseguida me va a enviar El mensaje en Abuel Escucha y retiene Bueno Eh... ¿Cuánto cuesta El flor de coco ese? Sí, vos la sé Sí, qué ¿Cuánto cuesta esa flor de coco así? ¿Cuánto cuesta? La flor de coco Precio de flor de coco De los tres sudamericanos Dice ¿Y el que está sonando? Ese es de los tres sudamericanos Pues los tres sudamericanos Tienen mucho para decir ¿Verdad? Este es el de los tres sudamericanos La versión de din 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 don Tienen varias versiones De villacicos Navidad de flor de coco No sé cómo se... ¿Cuánto se vende eso en la calle? Porque ese hay que poner... 10 mil 10 mil 15 mil Más o menos En el pesebre Sí, ese sí En el pesebre Sí, exactamente Se vendía ya hace mucho El centro antirrábico está abierto Tiene nada que ver con Navidad Pero me preguntan acá Domingo ¿No sabes si la gente quiere...? Bueno, vamos a averiguar Y vamos a ver entonces también Din din don La gente todo dice din din don ¿El favorito? Sí Ahí está sonando Por eso justamente Ponemos de cortina Ya para escuchar todo el programa Además la versión de los tres sudamericanos Bueno, el puente remanso La versión bien paraguayo Está abierto dice el centro antirrábico Está abierto De 7 a 7 7 de la mañana 7 de la tarde Hoy domingo Domingo también Ahí está Respuesta de verdad Muy amable El puente remanso Hace más de un mes No funcionan los alumbrados públicos Una vergüenza Bueno, y hay un montón de pesebre también aquí Así que por un segundito Vamos a seguir compartiendo con ustedes Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Triste y solo se quedó Triste y solo se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del primero Fue Rodolfo sensación Seguimos, continuamos con más Pulse Urbano Son las 8 de la mañana con 45 minutos 29 grados La temperatura actual Y atención Porque la máxima para hoy será De 38 grados Anuncian mucho calor Y además Chaparrones para esta jornada Bastante Bueno, ¿viste? Recién Calurosa Esa carrera Estamos en días festivos Y es el momento Sobre todo Del Club de Premios del SNT Hay muchísimos premios Muchísimos premios Carlos Y ya les vamos a comentar Porque a partir de mañana Se van ya Por ejemplo Vales de supermercado Tenemos también Un televisor Smart Y una moto Que se va a ir En Pulso Urbano Y también El premio final Un vehículo Cero kilómetro Bueno Y ahí Ustedes ven Verá ahí Aparece ahí Un poquito de trate al costado Para no tapar Ahí está El código QR Fundamental El código QR Que van a tener que Con su celular Capturar Para ganar premios Está el tema De los carritos De supermercados Y entrar con las figuritas Y todo eso Pero si te cortas Nos cuentas Cómo tienen que hacer Con el Club de Premios del SNT Podés ganar Más de 600 millones De guaraníes en premios Además Accedes a contenido diario Sobre tus novelas Y series favoritas ¿Cómo podés participar? Atendeme bien Para ser parte Ahora mismo Agarrá tu celular Activá la cámara Y apuntá Al código QR Que sale en pantalla O también Podés enviar Directamente Un SMS Con la palabra SNT Al 9200 Por tan solo 5000 guaraníes Podés ganar cupones Para el sorteo De Scooters Smart TV Y como gran premio final Un automóvil Cero kilómetro Además Hacemos todos los días Sorteos de vales De 500 mil guaraníes Para hacer tus compras En el supermercado Y coleccionando las figuritas Del Club de Premios del SNT Multiplicas tus posibilidades Por 10 Quedate atento Y seguí Toda nuestra programación Bueno, es increíble La cantidad De pesebre viviente Por todos lados J. Augusto Saldívar Barrio San José En la Capilla San José Y María Auxiliadora También otro pesebre viviente Es tradicional Ahí está La computadora Ahí está Este es María Auxiliadora Ahí podemos ver Sí, sí, sí Claro, le pusieron música Y todo Sí, sí, sí Pero es En todos lados En todos lados Así que La cantidad de pesebre Que nos están tirando Es impresionante Esto es en J. Augusto Saldívar J. Augusto Saldívar Ahí está Para tener en cuenta Viviente de Luque En ese barrio Bellavista Donde el niño Jesús Es de mi nieto Se llama Maxi Su nieto Está mirando La abuela orgullosa Muy bien Nuestro fuerte abrazo Para Pepi González Bueno, claro, claro Porque Sin duda alguna Dentro de todo Lo que tiene que ver Con el tema Navidad Y una cantidad De cosas que hay Estos chicos Que se reúnen Para disfrutar Porque realmente disfrutan Quieren hacer esto Y son tradiciones En los barrios Esa tradición De que no termina ¿Verdad? Juan, vos fuiste Algo del Peseo de Viviente ¿Verdad? ¿De qué saliste vos? De chifas De chifas Vos sabés que Él es de Semana Santa Dicen actual El chiste de Julia Él actúa en Semana Santa Dicen Vos sabés que El tema del Peseo de Viviente Nomás Se organiza Por ejemplo En capillas Y en este caso Entre vecinos Organizaron El punto en común Es la comisión vecinal Por ejemplo Después están los grupos juveniles Hay por ejemplo También casos De instituciones educativas Que se organizan Para sus pesebres vivientes También O sea El punto en común Muchas veces No importa Pero si reúne a la gente Se ponen en campaña Organizan Esto vos sabés El vestuario Ver la cantidad de niños Lo bueno de que Este año Se puede hacer ya Este tipo de actividades Porque el año pasado No se pudo Y había que ensayar Y eso Estas cosas también Sí No hay claro No se podía Virtual El año pasado Virtual Virtual Sí Se puso la estrella Muchísimas cosas Decían virtualmente Bueno También un saludo Impresionante El tema de los egresos Y la gente Que culminó Sus actividades escolares Terminaron la secundaria Mucho Y también Mucho de la facultad Inclusive El tema de la facultad Para mencionar No vamos a poder mostrar Todas las fotos Se hicieron la colación Lo del año pasado Y este año juntos Entonces Claro El año pasado No pudieron Querían hacer Su fiesta de colación Y también Su entrega Certificado Y hicieron toditos Esperaron un añito más Claro Esperaron un año más Y así que completo También ahora También así que Muchas felicidades Porque es la gente Que nos está enviando También Bueno ¿Qué tenemos? Bueno Tenemos algo Para compartir con ustedes En estos tiempos En diciembre Mucha gente Tiene que moverse De un lugar a otro Y para moverse De un lugar a otro Necesitaba O podés valerte De estas plataformas De viajes Claro ¿Verdad? Y este señor ¿Qué tiene que ver? Miren ahí la entrevista El mes de diciembre Es un mes Muy, muy agitado Muy movido Y por supuesto La gente tiene que moverse De manera segura Muchos optan Por los medios alternativos Estas plataformas digitales Que dan Por supuesto Mucha facilidad Acá vamos a hacer el pedido Ya llegó nuestro ¿Llegó el vehículo? Si por eso Tiene todo Tiene todo ¿Tiene todo cuerno? ¿Tiene que pedir? Rodolfo El reno está llegando Aca alguien Hay cuernos Que hasta nuestro conductor ¡Epa! ¿Cómo estás? Te saludo Papá Noel Soy tu conductor De esta noche ¿Cómo estás? Papá Noel ¿Vos le estás haciendo Viajar a la gente? Sí Ante todo este tiempo En Navidad Estamos dando ese servicio A la gente Que puedan viajar Con Papá Noel Pero este Papá Noel Cambió el trineo Mira Tiene hasta cuernos No tengo el permiso Municipal Para que los renos Estén Y tuve que dejar En el jardín botánico Y mientras tanto Estoy usando este vehículo Que estoy alquilando Para poder hacer Espera un ratito Papá Noel Hace un poquito de calor ¿Cómo hace para...? Es que tenemos El aire a full Con aire a full Entonces va a tener aire Todo genial ¿Y cómo pensás? ¿Viniste del Polo Norte? ¿Está ahora por Paraguay? Estoy por Paraguay Estos tiempos Hasta que vengan los reyes Y ahí voy a tener Que cederle a ellos Para que sigan haciendo El traslado de la gente En forma segura ¿Cómo es la risa Papá Noel? No, eso sale Naturalmente Un saludo a todos A Pulso Urbano Mira, un saludo Para todos A Pulso Urbano Sean responsables Por favor Si van a beber Pidan un vehículo De plataforma Así le podemos llegar Seguro a cualquier lugar ¡Feliz Navidad! Vamos a conocer Un poco más Este Papá Noel Hacemos viajecitos Y seguimos conversando Con él Esto es un espectáculo El personaje de Papá Noel Surge hace como Más de 10 años En mi caso En donde me piden Para poder cubrir Algunos locales comerciales Visitar algunas casas Y durante la pandemia Fue difícil Porque no tuvimos Esa actividad Pero la gente Empezó a pedirme Que vaya a visitar Muchas casas Entonces pensando También ahora En el tiempo actual Dijimos Bueno Ya que estoy conduciendo En la plataforma Sería interesante Que también Papá Noel Pueda conducir Y pedí la autorización Se me dio Y los pasajeros Contentísimos Realmente mucha Mucha alegría Poder hacer el personaje Para Una satisfacción Al alma Poder hacer esto Lo tuve que diseñar Porque normalmente El traje es muy caluroso No es para nuestro clima Algunas de las cosas Si tuve que traer De afuera Como la parte De lo que son La barba Peluca Además tuve que traer De afuera Pero todo el traje Además lo tuve que hacer yo O sea Con el confeccionista Para que pueda ser adaptable A nuestro clima Y genial O sea la gente me dice Que caluroso No el traje no Es bastante Ligero y agradable Papá Noel Les va a traer El mejor De todos los años Hemos superado Tantas cosas Y este año Va a ser Impresionante Y eso es lo que Vamos con la ayuda Porque Papá Noel Trae regalos A los niños Porque en cada niño Nace un nuevo Cristo Por eso trae Un regalo Para los niños Y este año Va a ser un año Fabuloso Ahí está Papá Noel Imagínate que Papá Noel Sea tu chofer Y decimos eso Porque este Papá Noel Está acá por Paraguay Y descargó Estas aplicaciones De viajes Todito tiene O sea No es preciso Uno Entonces Él le sale A algún viaje Imagínate Llega ahí A buscarte No sé De la farra Saliendo De alguna cena Y esta le llevaba O era una foto Nomás La gente Le ve Carlos Y se baja De su vehículo Y le pide fotos Sí Lo que pasaban Ahí no sé nada La gente estaba muy feliz Y tiene mucha magia Ahora ver a Papá Noel Con estas características Acá no hay esos lugares Donde está el Papá Noel Y se va la criatura Y se sienta a la rodilla Y le cuenta Su deseo No hay eso No hay eso ¿Verdad? Yo no vi ese año Yo no vi ese año Porque te digo nomás De repente le entregan Pues o sea Veo a Papá Noel Ahí y las criaturas Quieren bajarse Veo que a esta hora Nomás no eran criaturas Las que se bajaban Sino que hay una cantidad De chicas ahí Que sacaban Fotos Como el Papá Noel ¿Verdad? ¿Era ya? ¿La madrugada? Es que no hay edad Carlos Siempre Esa famosa Es que era una foto La gente le bocinaba Y tiene todo cuernito Ahí su vehículo Y nos decía A la Papá Noel Que él está haciendo visitas Recorre los diferentes lugares Ahí con la gente Y aquí estuvieron Frente al canal También hay una foto Para ese ahí ¿Verdad? Ahí está Mira Acá con su velito Pero ese es un Grinch Pero ese es Grinch No pero está Grinch Ah es verde Diferente color hermano Yo conozco mucho Grinch Sí Acá tenemos dolo En esta mesa Nunca había escuchado Que se pueda tener Como dijo Rojo y blanco Hoy tenían que venir Con camisa roja Instructiva así Claro Blanca Bueno ahí está Se siente el espíritu Por todos lados Y ¿sabes qué es lo que decía Este hombre Que sí me preocupa? Ese traje caliente Lo voy a usar Un ratito nomás Va a ponerse todo el tiempo Autopuesta con aire Agarra todo Igual Igual O sea 38 grados por ejemplo La máxima hoy Bueno Preguntan acá Buenos días ¿Me pueden ayudar Con esta información? Por favor Mi mamá quiere viajar A la ciudad de Resistencia Argentina Y creo que no Hay ómnibus que sale De la terminal O sí ¿Sale en ómnibus De la terminal? No sé ¿Un boda de Argentina? Por puerto Edeza Puedo pasar A Clorinda Y agarrar un bus O no Si ya se ha ministrado La frontera Ya se puede Eso puede pasar Ahora Que sale en ómnibus La terminal A Buenos Aires O algún punto En el Entirón No sé Eso no Pero vamos a llamar A la terminal Para preguntar bien Así le respondemos Exactamente Si es que existe O no Bueno Siguen enviando Saludos a la gente De la Argentina Muchísima gente Está viniendo mucha gente De la De Buenos Aires Al Paraguay Para pasar la fiesta Hay alumnos que dice Que hace tres años Que no venían Y justo ese año Que iba a venir Entró la pandemia Y se le suspendió Otro viaje Y ahora sí Vuelven a verla A sus familiares Imagínate la emoción Y la felicidad Carlos De ese momento Después de tres años Y personas que Esperaron mucho más Incluso Bueno Saludos a todos los egresados Hay muchísimas fotos De los egresados También Bueno Me enviaron el árbol caído Pero enseguida vamos a estar Por ahí también Porque nos decía Sigue la gente Con el tema del árbol caído Que les extraña Un poco No pueden Y árboles de Navidad A nivel mundial Un montón Verdad Están tirando cosas Que parece así Como que se juntaban Todos Y volvieron Con el tema De la Navidad Un ratito Porque ya la tenemos A la ministra De turismo Está Sofía Montiel D'Afara Ministra De la Senatura ¿Qué tal? ¿Cómo está ministra? Buen día Ministra ¿Me escucha ahora? A ver si me escucha la ministra Estamos A ver Si tenemos ya comunicación Con ella Ustedes me avisan Verdad Porque vamos a hablar Con la ministra Sofía Montiel D'Afara Ministra de la Senatura Estamos Ustedes saben que Durante la pandemia Inclusive conversamos Muchos sobre el tema De las alternativas Que había de turismo interno Para hacer de esas salidas En diferentes lugares Además Hemos participado En varias actividades Verdad Cuando tuvimos emisiones Verdad Tuvimos Piribegui Que fue un festival Pero extraordinario También ahí De esas maravillas Que tienen ahí en la zona Después también Mucha gente decidió Ir a Piribegui Hay El Colonia Independencia O sea Muchísimos lugares Que hoy en día Se visitan a nivel local Y que es súper bien Y hoy La situación de turismo Del Paraguay En pandemia Es lo que se destaca Justamente ¿Por qué? Porque saliendo un poco De eso También Y aguantaron Muchos Porque eso hay que destacar También Muchas empresas A nivel nacional Instaladas en el interior Aguantaron este proceso Invirtieron Inclusive un poco más Y hoy están activas Con ganas De recuperar Lo que realmente Se perdió Durante prácticamente Un año Ministra ¿Me escucha? Sí Muy buenos días Carlos Un gusto Saludarte Y a través tuyo A todo el país Bueno Ministra Estábamos comentando Justamente El esfuerzo De muchísima gente En pandemia De mantenerse Inclusive Decíamos Y estábamos diciendo Con Rolando Con Mariano También aquí De que estuvimos Nosotros en San Ignacio Haciendo una fiesta Pero extraordinaria Ya en época Con los cuidados Que tenía esa gente En Piribegui Fue un festival Extraordinario También De promoción Que hizo Senatur Y bueno Mucho esfuerzo Durante pandemia Se aguantó Hay gente Que está invirtiendo Ahora Y ahora saliendo Un poco de pandemia Es la recuperación De todos Ministra Es así Activaciones similares A las que habíamos Realizado De forma conjunta Tanto en el departamento De misiones Como en cordillera Las realizamos En cinco departamentos Del país Promocionando Toda la oferta Turística Que tenemos Y como bien mencionaba A pesar de la pandemia El sector privado Siguió invirtiendo Adecuando Sus instalaciones Permitiendo Que hoy El paraguayo Tenga Una amplia Gama de opciones Para elegir Paraguay Como destino De vacaciones Ahora Cuando hablamos Nosotros De esa alternativa De vacaciones Ministra ¿Qué es lo que viene Ahora? O sea Si nosotros Hoy tenemos que hablar Mucha gente Está programando Lo que va a ser El próximo año En enero En febrero Hay gente Que todavía No tiene Ese valor Agregado Económico Para Porque mucha gente Viaja al exterior Pero ahora Quieren hacer Ese turismo nacional La gente Ha descubierto Lo que es el Paraguay Con esa muy buena Promoción también Ahora ¿Qué alternativa Le damos hoy? Hay muchísimas cosas Para visitar Ministra Hay alternativas Muy válidas Les invito A que ingresen A la plataforma www.visitaparaguay.com.py En ella Podrán encontrar Opciones de alojamiento Tanto en capitales Departamentales Como así también Aquellos que gustan Del alojamiento rural Lo pueden encontrar Con precios Con direcciones Números de contacto Como así también Eventos Que se realizan En el interior Del país Y que forman Parte de un atractivo Más Hablar de lugares Que nos ofrecen Infraestructura En contacto Con la naturaleza Aquellos que aman Alujarse en camping Tenemos también Áreas recreativas Donde se desarrollan Actividades de campo Propiamente rurales O sea La diversidad Hoy Es variada Los precios También variados Y permiten Que aquellas familias Que tengan que adecuar De acuerdo a la cantidad De integrantes Tengan las opciones Válidas Les invitamos Por eso A que puedan visitar Esta página Y de esa forma Informarse Si tienen algunas dudas Estamos para Evacuar Esas consultas Tienen que llamar A la línea baja 021-494-110 Donde los informadores Y guías Podrán orientar Facilitar Folletería Con mapas Ruteros De manera A que aquel visitante Pueda estar Absolutamente Confiado Del destino Donde va a ir A vacacionar Claro Y Ministra Voy a aprovechar Porque hay gente Que se está comunicando Con nosotros Aparte De que ya usted Ha dado el número También Y la posibilidad Que la gente Pueda consultar Directamente Hay mucha gente Que dice Senatur Está controlando Recomendando En el tema De los precios Me pregunta Ministra Cómo está El control Y sobre todo Porque hay gente Que quiere hacer Ese turismo interno Pero dice Los costos Cómo está manejando Senatur Ese tema Ministra Los costos Tienen La libertad Aquellos empresarios De establecer De acuerdo A los servicios Y a la Infraestructura Que disponen Pero si nosotros Tenemos Un control Sobre el programa Nacional De posadas turísticas Que son los Alojamientos Rurales Que tenemos En cantidad 282 En 15 departamentos De nuestro país Como es un programa De la Secretaría De Turismo Si están establecidos Los precios Que van Desde 80 mil Guaraníes Hasta 150 mil Guaraníes Los alocamientos En el ámbito Rural Granjas Estancias También tienen Sus precios Diferenciados De acuerdo A la actividad Y a la infraestructura Que ofrecen Es importante Destacar Que hemos hecho Durante todo este tiempo Una fuerte campaña Con los empresarios De manera De generar Conciencia Que podamos Colaborar Carlos Con la situación Económica De nuestro país Entendiendo Que luego De esta crisis Tan profunda Que ha generado La pandemia Tenemos que Generar empatía Con el paraguayo Que hoy decide Hacer turismo Interno En nuestro país Tenemos que lograr La fidelización De nuestros clientes Y eso Y eso lo vamos A hacer Gracias Al buen precio Al servicio Y a la calidad Que brindemos Aquel que nos visita Eso es importante Destacar Ese es el mensaje Que hemos Hemos dado Hasta el cansancio El sector privado Que seamos conscientes De que esta temporada Alta En la cual Estamos ingresando Puede replicarse Durante todo el año Si lo sabemos Trabajar Eso depende De cada uno De ellos Cuentan Con nuestro apoyo Como para poder Seguir con las capacitaciones Los entrenamientos Pero es importante Tener conciencia De que El precio Debe ir acorde A la calidad Del servicio Que estamos brindando Bueno Hay algo importante También ministra Que hay que mencionar Ese sello Que tuvimos Por el tema De la higiene Y la seguridad Que hay también Esto a nivel internacional Sirve muchísimo Porque Paraguay calificado Como un país Donde podés Ir a hacer turismo Porque tienen este sello Y porque tiene Todo el resguardo Con el tema COVID Es así Es una distinción Internacional Safe Travel Que ha obtenido Nuestro país El año pasado Ha sido otorgado Por el Consejo Mundial De viajes y turismo Cuya sede está en Londres Y esto permite Generar confianza En el visitante Internacional Y puedo dar fe Que ayer Justamente comentábamos Con otros integrantes Del gobierno nacional De que La captación De eventos De nivel internacional Que se ha generado Desde hace un año A pesar de seguir En pandemia Nos da la pauta Del grado De credibilidad Que tienen Estos organismos Internacionales A la hora De seleccionar A nuestro país Y simplemente Quiero dar Una mención Muy especial Eventos deportivos De nivel internacional Se han desarrollado Y cito Simplemente Algunos El mundial De patinaje El sudamericano De atletismo El sudamericano De remo Y muchos De muchos Otros eventos Donde tenemos Congregados A más de 10 20 países Representados En nuestro país Da La señal De que Nuestro país Está bien Conceptuado A nivel internacional Gracias a las medidas De seguridad Biosanitaria Que se ha implementado Y se ha trabajado De manera seria Con los hoteleros Los gastronómicos Y todos Los que forman Parte de la cadena De valor Del turismo Esto tenemos Que significar Carlos De que El sector Eventos Ha generado Más de 174 millones De dólares En el año 2019 Y esto Es por demás Importante Significar ¿Por qué? Porque en la cadena De valor Se benefician Absolutamente Todos Ministra Dentro de todo Este esquema Y un poquito Para hablar Estamos entrando También En momentos En el cual Estamos informatizando Mucho Actualizándonos Mucho Porque Recuerdo Que uno va A lugares turísticos Antiguos Verdad Historia En el mundo Y ya tiene Un seguimiento A través De Del teléfono Eso Creo que Se ha implementado Ya el tema Del código QR En algunos lugares Ministra Si La innovación Tecnológica No está ajena A todo el trabajo Que hemos desarrollado Durante estos dos Prácticamente dos años De pandemia Esa aplicación De tecnología La tenemos En varios sitios De nuestro país Hemos trabajado En forma conjunta Con la Secretaría De Cultura Y otras instituciones Relacionadas A todo A todo lo que tiene Que ver Con la ruta De la guerra De la triple alianza La ruta De la guerra Del Chaco Boreal Es una aplicación Sencilla De poder bajar En el teléfono Y una vez Llegado al sitio Simplemente Descargar la información O el video Pudiera guiarnos Pudiera guiarnos Llegábamos al sitio Y volvíamos a salir Muchas veces Sin entender La importancia Histórica De ese lugar Pero hoy Gracias a la tecnología Tenemos esta aplicación Los códigos QR Se han ido Implementando En casi todos Los sitios turísticos De nuestro país Las tres misiones Jesuíticas También cuentan Con esta aplicación Y es por demás Importante hablar También Carlos De lo que significa La accesibilidad Permitir que personas Con diferentes Discapacidades Física Audiovisual O auditiva Puedan también Disfrutar De estos sitios Porque estos carteles Además de tener El código QR Tienen toda la explicación En sistema Braille Qué bueno Ministra Realmente eso favorece Muchísimo Ya entonces Está ahí La opción También para la visita A la página Creo que es importante Empezar a armar Las vacaciones Y consultar Consultar Porque hay alternativas Y hay muchísimas Alternativas en el país Así que aprovechar al máximo Ministra Muchísimas gracias Por su tiempo Muy amable Muchas gracias Carlos Invitar a todos Los paraguayos A hacer turismo interno A permitir La recuperación económica De nuestro país A través del turismo Y permitir Que cientos de familias Que quedaron sin empleo Puedan insertarse Nuevamente A la actividad económica A través del movimiento Que podamos generar Nosotros los paraguayos Conociendo Y disfrutando De nuestro país Abraza Paraguay Zaua Paraguay Gracias Ministra Sofía Montiel De Afara Ministra de la Senatura También Entonces dando Estos detalles Con referencia Al tema Del turismo interno Y las alternativas Que tenemos En nuestro país Y al ritmo de Farolito De Gloria Estefan Seguimos nosotros aquí En Pulso Urbano Con este espíritu navideño 9 de la mañana Con 19 minutos 31 grados La temperatura actual La máxima para hoy Será de 38 grados Anuncian Chaparrones Para la tarde Bueno Ayer lo que vivíamos temprano En el programa Fue terrible Terrible realmente Para nosotros Cuando ya estaba Leila en vivo Y cuando veíamos Las primeras imágenes Que traía Alexia Aveiro De este accidente En donde posteriormente Veíamos el circuito Cerrado De cómo fue La muerte De esta joven Mujer De 29 años Nancy Que estaba volviendo De su trabajo Y después Todo esto que vivimos Después Verá Salía Dos personas Del vehículo Verá No se daba a conocer Detalles Nos llamó muchísimo La atención Todo el proceso De quienes eran Estas personas Y lo que sí Después los vecinos Salieron Inclusive se nota En el video Que le corrieron En un momento dado Que ellos sacaron Documentos Pero bueno Ya está el fiscal Marcelo Saldívar En línea con nosotros Agradecemos muchísimo Al fiscal también Por estos minutos Que nos va a dar Porque queremos Conocer detalles Hoy decíamos Bueno Estas dos personas Ya están detenidas Pero nos va a explicar Un poquito el fiscal A ver Cómo está yendo Este proceso ¿Qué tal fiscal? Buen día ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo están? A usted y a la teleaudiencia Bueno Cuéntenos fiscal Del accidente Que usted tuvo Tomó intervención Del tema ¿Qué novedades hay? Estas dos personas Están identificadas Ya están detenidas ¿Qué información Se tiene fiscal? Bueno Antes que nada Es importante Manifestar Que efectivamente Lo primero que hace El Ministerio Público En un escenario así Es evidentemente Tratar de darle La contención A la zona De alugar el hecho Poder Bueno Darle la atención Que requiere A la fallecida Tomar todos Los recados Necesarios Acerca De la identidad De las personas Que podrían ser responsables Y en este sentido Primero se partió Obviamente De la matrícula Del vehículo Que está identificada En el registro Del automotor Para una persona En particular Dentro de la informalidad Que tenemos en este país Cuando compramos un vehículo Lo hacemos generalmente Por contrato privado Y ya Nos hacemos El siguiente paso De presentarlo En el Presentar la transferencia En el registro Automotor Eso dificulta Muchas veces Ir directamente A la persona Que es titular Actualmente Del vehículo Pero gracias a Dios Dentro de este vehículo Se aconsejaba En un contrato privado Que nos permitió A nosotros Conocer Que una persona Identificada Como Juan Fernando Velasco De nacionalidad colombiana Adquirió el vehículo Hace dos meses Lo había que Y bueno Entonces inicialmente Durante el día de ayer Nos enfocamos A tratar de ubicarle A esta persona Y conocer más Acerca de la misma En la inteligencia De que como Era el que adquirió El vehículo Podría haber sido Quien lo conducía Es en ese motivo Por ese motivo Ayer se ordenó La captura O sea la detención De este ciudadano Colombiano Y se procedió Con autorización judicial A un allanamiento En el domicilio Que teníamos Conocido Del señor Juan Velasco Que es en un edificio De la zona De Santa Teresa A lo efecto De poder detenerlo Y eventualmente Someterlo a la prueba De la alcoholemia A lo efecto De determinar Si había alcohol En sangre Luego de esta diligencia Personal policial Y fiscal Se constituyó En el edificio En particular Donde nos informaron De que efectivamente Este señor Residió en algún momento Dado en el edificio Pero que hacía Unos cuantos meses Ya no lo hacía Evidentemente Por eso no pudimos Ubicarlo Y mucho menos detenerlo Ahora bien Lo que sí Nos ayudó Esa diligencia Es en conocer De que esta persona Está relacionada Con otras Que cuya novia Vivía también En un edificio Cercano A la misma zona Y sobre el Santa Teresa Y eso permitió Que el personal Policial fiscal Se constituya Hasta ese otro Edificio Y pueda Dar Con los Encargados De ese edificio Y luego de haberle Exhibido El material Que fue ampliamente Difundido Pudieron Pudieron Dar información Acerca De que esa persona De Remeda Rosada Que se observa Como saliendo Del lado del conductor Del vehículo Efectivamente Estuvo Pocos minutos Después del suceso Ingresando A este otro Departamento O edificio Ubicado Sobre Santa Teresa Cuando se indagó Sobre eso Se edificó Junto a quien Iba esta persona Y se pudo determinar La identidad De una persona De sexo femenino Una joven Que vivía O sea Que vive En ese departamento Una vez que pudimos Obtener la información De su identidad Nos comunicamos Con esta persona Nos convocamos Al Ministerio Público Ayer en horas de la noche Y se pudo verificar Que efectivamente Conforme a los propios Dichos de ella Este sujeto De Remeda Rosada Era su pareja Que es un sujeto De nacionalidad Ecuatoriana Y que El señor Velasco Que había adquirido El vehículo Es un amigo De su pareja Ecuatoriana Y que Lo prestaba Regularmente Entonces En ese contexto Tuvimos la información Ayer en horas de la noche Entonces Que Quien conducía El vehículo Era Este joven De nacionalidad Ecuatoriana De nombre En realidad Jean Carlos Ordóñez Esta información Que se puede observar Ahí en la placa Sale del pasaporte Al que pudimos Obtener Pero Pero Esta Información Era desconocida Por la O por lo menos Refirió ser desconocida Por la pareja Ella lo conocía Como Sebastián González Entonces Esa parte Es la que Dificultó Un poco Poder Efectivamente Conocer La identidad Real Para poder Proceder A la hora De detención De este ciudadano Jean Carlos Ordóñez Que están Que veo que están Ahí en la placa En la televisión Entonces Lo que tenemos Consolidado Ayer A la medianoche Terminó la declaración De la señorita Es que este sujeto Cuya fotografía Se está observando Ahora en la televisión Es que Es quien Conducía el vehículo Portaba la remera De color rosada Y abandona el lugar Y bueno Esta compra De haber conocido Desde el día de ayer La joven Refiere De que Luego de Acabecido El accidente Este sujeto La llama Diciéndole Que tenía Un inconveniente Tuvo un accidente Y que por favor Lo busque Ella va Lo busca Vuelven En un momento dado Al edificio En el cual Recibía la señorita Y se inicia Una discusión Que finalmente Termina En que A eso de las 6 de la mañana Este señor Ordóñez Alias Sebastián González Abandone El departamento Donde Solía quedar Con la novia Y ya Comparador desconocido Entonces En base a esa información Esta mañana Se procedió A liberar Orden de detención Contra este ciudadano Ecuatoriano Y evidentemente La comunicación Correspondiente A migraciones Para que Si aún no lo ha hecho No salga Por los puestos De control Frontistos Con otro destino Y esa es la información Que tenemos Hasta este momento Fical Simplemente Para corroborar También También se lo busca Al otro Al colombiano Claro Claro Eso Desde ayer Al mediodía Ya se ordenó La orden de detención Y se comunicó También a migraciones Para que Quien figura Como adquiriente Del vehículo El señor Juan Fernando Velasco Si ya no salió Del país No lo haga En la inteligencia De que era el conductor Pero luego De las diligencias Realizadas a la tarde Y a la noche Se pudo corroborar Que quien conducía El vehículo Era este otro ciudadano Que tiene una identidad En el pasaporte Como Giancarlo Ordóñez Pero que la novia Refiere Se mostraba Como Sebastián González Como la persona Que conducía El vehículo Pero la orden de detención Del señor Velasco Que compró El vehículo Persiste Y evidentemente Nosotros Vamos a continuar En la línea También para indagar Cuál es su responsabilidad Y participación Pero la testigo Fue coherente En el sentido De que Justamente La convoca El Sebastián González Alias Giancarlo Ordóñez Y le dice Tuve un inconveniente Y tiene la remedia rosada Y eso se observa En el circuito Cerrado del departamento De la señorita Y donde se puede verificar Que efectivamente A las 4 de la mañana Llegan Llegan a este departamento Y se retira Una hora después Con rumores conocidos Bueno Y ahí es donde Hay dos personas Ahora Esta persona Velasco Juan Velasco Carrillo Él también Habría estado Dos personas Sería uno de los que estaba Dentro del vehículo O a él se lo busca Por ser dueño Del vehículo Fiscal Sí Al señor Velasco Documentalmente Hablando La primera persona A la cual Nosotros Hubiésemos Responsabilizado Del hecho Por eso Se ordenó su detención En la inteligencia De que por ser Adquiriente Era el conductor O podría ser el conductor Con forma de la lógica Ahora luego A la noche A la noche Bien entrada A la noche El día de ayer La señorita La novia Del tal Ordóñez Nos ratifica De que fue su pareja Es su pareja La que conducía La que sucedió En el material Y que este estaba Acompañado De un amigo suyo Cuya identidad Ella no conoce Pero que no es Este señor Velasco O sea Falta todavía Identificar a una persona Así mismo A la acompañante Al que primero Se baja del vehículo Y se va a ver Cómo estaba La que había pasado Y que es el que más Se ve en el material Que estaba tratando De quitar No sé si objetos Documentos O cerveza Pero algo Empieza a quitar Del vehículo Como se puede observar Pero se tiene Identidad desconocida ¿Qué informaciones Pudieron recabar Sobre estas personas Hace mucho Que residen en el país Tienen alguna Actividad específica? Bueno La señorita Lo que tenemos Es la información Te voy a decir Todavía no consolidada Lo que sabemos Del señor Ordóñez Alias Sebastián González Que es quien provocó El accidente Y huyó De que supuestamente Se dedicaba al comercio La única información Que pudimos traer De esta persona Es de quien dice Ser su pareja Una señorita De 21 años Que hasta Te digo La identidad real No sabía Según ella De su pareja O sea que Es difícil poder Analizar Si esa información Es correcta o no Pero lo que nos dijo La señorita Es que una persona Que se dedicaba Como comúnmente Se expresa Al comercio Y que supuestamente Iban a abrir Una tienda Para que pueda Ser utilizada Por la señorita No sé yo Cuál era el grado De pareja Que tenía Esta persona Cuáles eran En la realidad Cuáles eran Sus vínculos Ella manifestó Solamente Que se dedicaba Al comercio Que era su pareja Que lo conoce Hace un año Aproximadamente En una fiesta De Halloween Que se conoció El año pasado Y que empezó A tener una relación Pero que el señor Siempre fue muy reservado En cuanto a En cuanto a Sus actividades Y que incluso Un ejemplo Es que ella Ni siquiera Pudo acceder A su pasaporte Y tomó conocimiento Ayer a la noche De que en realidad Tenía otra identidad Una cuestión fiscal Y el tema De ingreso Al país De estas personas O sea Me imagino Que Migraciones Le habrá facilitado Ya información Con referencia Al colombiano Y al ecuatoriano O sea Aquí hablan Uno vería Que el colombiano Es el de mayor Poder adquisitivo Porque compra Una camioneta De último modelo Un vehículo Y el otro Sería el que Prestó el vehículo En un momento dado ¿Se sabe El momento De ingresos De ellos Hace cuánto tiempo Están en el país? Bueno Como te había manifestado Ayer al mediodía Nosotros ordenamos La detención De Velasco Y le pedimos A Migraciones Que notifique A su puesto de control Para que no Abandone el país En el transcurso De esta mañana Nosotros estamos Haciendo lo propio Con relación A el señor Ordóñez Porque ayer A las 12 de la noche Terminó la declaración De la señorita Y donde nosotros Realmente accedemos A la información De que Quien conducía Era este tal Sebastián González Que en realidad Es Ordóñez Entonces Esta mañana Se está procesando Esta información Acerca del periodo De detención Y Ulteriormente Vamos a solicitar Que nos informen Acerca de su movimiento Migratorio Y si tenían algún tipo De residencia Permanente o transitoria En el país No se profundizó Todavía Porque como te dije Recién ayer al mediodía Se procedió A verificar Las circunstancias Del Velasco Que es el comprado El vehículo Y recién anoche Como te dije A la madrugada Obtuvimos La supuesta Identidad De este señor Que se está viendo En imágenes El tal Ordóñez Entonces La información Acerca de su situación Migratoria Seguramente va a estar Siendo procesada En la mañana Del día de mañana Lo importante En este caso Para nosotros Era evitar Que estas personas Que están todavía En el país Se ausenten Para que puedan Estar sometidas A procesos Y bueno Y básicamente Esa es la información Que se tiene Hasta el momento Bueno Fiscal Agradecido realmente Ahí ponemos la cara De los dos Están siendo buscadas Estas dos personas Y eso es lo Lo clarísimo En este caso Uno de ellos De nacionalidad colombiana Que hay un tercero Y un tercero Que todavía no se identifica Que en el video Si vemos Es el que también Busca las cosas Ese de María Blanca Sí, sí también Bueno Fiscal Vamos a estar atentos Hoy alguna dirigente Perdón Sí, ahora están declaradas Ahora estamos Formalizando Lo que ayer ya se hizo En los edificios Con los responsables Con quien era El propietario De los departamentos Porque estos departamentos Tienen la particularidad Donde hay un Un encargado Pero cada propietario Es dueño de repente De algún que otro Departamento Y lo alquilan directamente Entonces nosotros No tenemos la información Directa Del encargado Del edificio Sino que tiene Tiene que llamarlo A su vez Al propietario Del departamento Y eso es lo que Se está haciendo Esta mañana Se está procediendo Se formalizó La declaración Tanto del guardia De uno de los edificios Donde supuestamente Residía Velasco Y también el dueño Del departamento Que había en su momento Alquilado Al señor Velasco Y que es Puede dirección Obra en el contrato En el contrato privado Por eso es que vamos A esta vivienda Donde finalmente Ya no la estaba ocupando En la inteligencia De que podría estar Ahí escondido Y eso es lo que Estamos procesando De esta información Y estamos formalizando Documentalmente Hablando de todas estas situaciones Bueno, gracias Fical Por su tiempo Muy amable Dale, saludos Saludos, saludos Bueno, detalles entonces De este terrible accidente Dos personas buscadas Una todavía no identificada Que estaba profunda Hay cosas extrañas Ahí dentro de todo El nombre Que no sabían A qué se dedicaba Y no sé También No queda Que la tercera persona También sea De nacionalidad extranjera Sí Navidad De flor De coco Navidad Del paraguas Ya está El pecebe Adornado Faltan cinco días Catorce horas Diecisiete minutos Veintidós segundos Para la Navidad Y nosotros les comentamos Que la máxima para hoy Será de treinta y ocho grados Mucho, mucho calor Bueno, y también queremos comentar Y atención Porque estamos contentísimos Porque a partir de la una Empezamos a regalar Con el cruz de premios Del SNT Exactamente Y tenemos muchísimos premios Por ejemplo Todos los días Se van vales de supermercado Aquí en Pulso Urbano Se van a ir Un televisor smart Y además una moto Y por supuesto Tenemos que hablar Del premio mayor Carlos Tienes que tener en cuenta Ese código QR Que va a aparecer ahí Pero permanentemente En varios programas Van saliendo Y ustedes tienen que Pero detalle Chiche Chiche nos cuenta los detalles A ver Dale Con el club de premios Del SNT Con mil guaraníes Podés ganar cupones Para el sorteo de Scooters Smart TV Y como gran premio final Un automóvil Cero kilómetro Además hacemos todos los días Sorteos de vales De 500 mil guaraníes Para hacer tus compras En el supermercado Y coleccionando las figuritas Del club de premios Del SNT Multiplicas tus posibilidades Por 10 Quedate atento Y seguí Toda nuestra programación Bueno rápidamente La gente que no tuvo tiempo De adquirir su pesebre Quiere instalarlo rápido Porque vio esta mañana Verán la cantidad de pesebre Bueno Alexis Amarilla Tiene la solución a esto ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo estás? Buen día Hola buenos días ¿Cómo estás Carlos? El gusto de saludarte Abrazo pero enorme A la querida audiencia Calorazo Calorazo aquí Por la avenida Petirossi En la esquina acá De Eusebio Ya la una de las esquinas Más conocidas Del mercado 4 Porque es el Punto de encuentro Y quiero mostrarles A ustedes y a la querida audiencia Todos los pesebres Que tenemos aquí exhibidos Ya para esta temporada navideña Estamos a solamente Días de una nueva navidad Y aquellos que todavía Nos han puesto El clásico pesebre Una tradición Desde hace décadas En nuestra república Lo pueden hacer Como en el caso De la señora Que viene a comprar Su pesebre ¿Verdad doña? ¿Cómo lo va? Buenos días Sí, sí Buenos días Estoy buscando precios ¿Qué tal? ¿Qué tal viste los precios? Sí, lo estoy haciendo Ahora voy a hacer Me voy a bajar Ahora estoy llegando Sí ¿Cuál es su intención? ¿Quiere uno pequeño, grande? Voy a ver los precios Uno mediano Depende mucho del precios De acuerdo con mi bolsillo Sí Muchas gracias Ahí está la señora Ya por supuesto Pensando Y bueno Opciones va a encontrar Una gran cantidad Desde 30 mil guaraníes En adelante Ya se puede encontrar Aquellos con algunas piezas Pequeñas Otros un poco más grandes Por supuesto que depende mucho Del bolsillo De cada quien ¿Verdad? Así que vamos a ir Consultando acá Por estos sectores Acá el caballero Está realizando la limpieza ¿Qué tal caballero? ¿Cómo te vas? Está campeón ¿Cómo andas? Excelente Época de pesebra Época de pesebra Así mismo Estás haciendo ya Un retoque especial Es de una terminación Betunado Se llama la técnica Ah ¿Qué implica esta técnica? Es el betun de judea Con barniz Para que proteja más De la lluvia Y para que tenga Un brillo también La imagen Ah genial Decime que tal La venta Cómo se va moviendo Lo del pesebra Y empezó bien Empezó bien Desde el viernes Que se está repuntando La venta Está entrando la gente A comprar Y esta es la época Ahora aquellos Medio última hora Y sí Recién también La gente está cobrando Su platita Entonces Piensa también En el pesebra Ahora ¿Qué precios tenemos? ¿Cuáles son los precios Más bajos Hasta los más altos Que vamos a encontrar? Y los más baratos Te sale 40 mil Y el más alto Es de un millón Doscientos ¿Cuántas piezas Contiene ese de 40? Dieciocho piezas Atrás Toda la vaca El burrito La oveja El gallo Los camellos Los tres reyes María José Y el ángel ¿Y ese cuál es? Si me voy a indicar Más o menos Ese que está sacando Ahí El doradito Y el que va en colores ¿Esto está en 40 mil guaraníes? 40 mil guaraníes Eso está en 40 mil Para regalar Eso es genial Es espectacular Es un buen Buen tamaño ¿Y estos que son Un poquito más medianos? ¿Cuántos? Ese El más grande Te sale 3.50 3.50 ¿También con todas las piezas? Con todas las piezas Completo ¿Y estos que son Un poquito más grandes? ¿Este es el mismo? Este color madera Ese te sale 2.50 El juego completo ¿Y eso ya incluye La casita o va aparte? La casita va aparte La casita 30 mil guaraníes Así mismo Baratito Gracias caballero Gracias a ustedes El señor que está realizando Ya me decía El último retoque Prácticamente Y este lugar Este es uno De los puntos centrales Como les decía Para encontrar Los famosos Pues vamos a entrar Por acá Acá con las imágenes De Marimar Hola Porte ¿Todo bien? Buen día Vamos a dispararse Diego Caray Lluviaña Vendedón La pesebre No quiero hablar Acá están realizando Las compras Ya algunos ya están Comprando ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Ya realizando la entrega Sí, ya estamos ¿Cuánto cuesta Esta pieza? 300 mil sale Sí, 300 mil En la época Del pesebre Sí El mes del pesebre El mes del pesebre ¿Qué tal el movimiento Aquí por esta zona? Y ahora recién está empezando El movimiento Ahora recién estamos ¿Aquí no se cobró Su aguinaldo Entonces ya? Sí Ahora sí Así mismo Esta semana fue más Más movido ¿Y ustedes hasta cuándo Por ahí mantienen Así Nosotros estamos Todo el año Todo el año Estamos con el tema De la plantera Todo lo que es artesanía Por la época de Pesebre hasta El 24 de la tarde 24 de la tarde Sí Hasta esa hora Todavía se vende El 24 de la noche Sí, el 24 Hasta las 8 de la noche Estamos ahí ¿Ustedes trabajan Prácticamente Sí ¿Están chosaditos Acá después? No, no, no Nos vamos a nuestra casa Nos vamos a dar igual Nos vamos a nuestra casa A pasar con la familia Gracias caballero Ahí está compañeros En verdad Una variedad Una cantidad impresionante De modelos De tipos de pesebres De 30 mil 40 mil Hasta un millón y medio Aquellos que Tienen el bolsillo Un poquito más abultado ¿Verdad? Pero bueno Varidad y calidad Se va a encontrar aquí Por la zona Del mercado 4 Lo importante Alexi Y eso es Una muy buena información Que hay todavía alternativas Para la gente que quiere Y quiere su pesebre Todavía en la zona Del Mercuadro Hoy domingo Creo que también De la semana Verán para aprovechar Al máximo Antes de la Navidad Gracias Alexi Hasta el 24 me decían Hasta las 8 de la noche Van a estar todavía Ellos trabajando Así que aquellos Que quieran todavía Venir a buscar Tienen tiempo Hasta el 24 A las 8 de la noche Para venir a comprar Aquí su pesebre Bueno Bueno Gracias Alexi Gracias Gracias Muy amable Que hermosa mañana Carlos Sí Qué hermosa mañana Liz 9 de la mañana Con 57 minutos Y atención Porque estamos muy Pero muy contentos Porque desde luna Empezamos a regalar Con el club de premios Del SNT Sí Tenemos muchísimos premios Por ejemplo Todos los días Se van vales De supermercado Aquí en Pulso Urbano Se van a ir Por ejemplo Un televisor smart Una moto Y además El premio mayor El vehículo Cero kilómetro Muy bien Y ahí Está a punto De tapar la ley El código QR Verán que también La alternativa Que tienen Para poder Tienen que entrar Con su teléfono Ya le van a llegar Un cupón Ahí para entrar Con los carritos De supermercado Exactamente Y después Adquieren un álbum Y también la figurita Y hay premios Para todos los días Bueno, pero ya Chiche Nos cuenta eso Con el club de premios Del SNT Podés ganar Más de 600 millones De guaraníes en premios Además accedes A contenido diario Sobre tus novelas Y series favoritas ¿Cómo podés participar? Atendeme bien Para ser parte Ahora mismo Agarra tu celular Activa la cámara Y apunta Al código QR Que sale en pantalla O también Podés enviar Directamente Un SMS Con la palabra SNT Al 9000 Por tan solo 5000 guaraníes Podés ganar cupones Para el sorteo De scooters Smart TV Y como gran premio final Un automóvil Cero kilómetro Además Hacemos todos los días Sorteos de vales De 500.000 guaraníes Para hacer tus compras En el supermercado Y coleccionando Las figuritas Del club de premios Del SNT Multiplicas Tus posibilidades Por 10 Quedate atento Y seguí Toda nuestra programación Gracias Chiche Y ustedes saben Que ahora Fuimos a la terminal A averiguar Si hay Viajes a Buenos Aires Eso es lo que Está preguntando La gente ahora Y está Leila ¿Qué tal Leila? ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal Carlos? Buen día Saludo para todo el equipo Escuché que hace rato Liz estaba haciendo La cuenta regresiva Para saber cuánto falta Para la Navidad Cinco días Y no recuerdo Qué más dijo Cinco días Y 17 minutos Cinco días Catorce horas Y cinco segundos Ahí está Bueno Justamente Justamente por eso Carlos, Liz y compañeros Que ya se llega a la fiesta De Navidad De Año Nuevo También mucha gente Aprovecha para pasar aquí Por la terminal de OVNI De Asunción Viajar a diferentes puntos Del país Y por supuesto También al exterior Me estaban comentando Aquí los funcionarios Estamos en el área De plataformas Donde generalmente De donde parten Los buses Para ir hacia Buenos Aires Hacia Argentina Y otros puntos también De este país Vecino Me decían que bien tempranito 7 y 30 aproximadamente Salía ya uno de los buses Con destino a Buenos Aires Y hay otro previsto Para el mediodía 12 y 30 Nuevamente va a salir también Este bus Con destino Al vecino país Y una cantidad importante Ya de gente también Que está a la espera En este momento Para viajar Gente que también Está De repente Retornando Que aprovechó El fin de semana Para pasar También con la familia Sí Eso es importante Leyla Y vemos la cantidad De bolsa También vamos a hacer La nota correspondiente Ahí Porque vamos a contar Todo esto En C9N A partir de las 13 horas Pero lo importante Que confirma Leyla Reiteramos por favor Esa noticia Viajes a Buenos Aires A qué hora decías Salió uno A las 7 y 30 Y se espera Otro a mediodía 12 y 30 Otra salida Para Buenos Aires Ese pasa por resistencia O no pasa por resistencia ¿Cuál es el trayecto Que hace Leyla? Nos estaban diciendo Que no Carlos Que el trayecto Es el ingreso Por Clorinda Uno de ellos Y el otro Es Encarnación Posadas Ah bueno Bueno Leyla Gracias Gracias Ya vamos a volver Contigo también Ya en los próximos Servicios informativos Donde Leyla va a ampliar Un poquito el tema De la terminal de Oño En otro lugar está Ale Pereira también El tema del árbol caído Ale todavía no sacaron El árbol de ese lugar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Buen día Carlos Un saludo para los compañeros Y los televidentes Y todavía Desde horas de la tarde de ayer Que este árbol Este tallo Cayó en horas de la tarde Nos decían los vecinos Y hasta el momento Todavía no No pudieron sacar Aquí estamos nosotros Barrio San Vicente Mayor Pampliega Casi Capitán Jara Ellos pusieron toda clase De señalización también Carlos Porque nos decían Que este por ejemplo El camino De una línea de ómnibus Hay gente que Bueno viene A muy alta velocidad Y puede generar Cualquier tipo de percance Si es que uno no ve Desde lejos Que el árbol está En este sitio Rápidamente me acerco A la señora Gloria Porque doña Gloria Usted fue la La que estuvo detrás También de las denuncias Correspondientes ¿Con quién llegaste a hablar Para que se pueda sacar El árbol de aquí? Gracias por su presencia Y hablé con todas Las instituciones Posibles Bomberos Andes Y la comisaría 14 Destacar su falta De trabajo social Comunitario Como se dice Insuficiente en realidad Porque siquiera Vinieron a colocar Una cinta reflectiva Para poder indicar Que la calle Está bloqueada Y es una calle Muy transitada Y puede ocasionar Accidentes En cualquier momento Para cerrar Nada más Doña Gloria Vemos que hay cables Cortados En este caso Ustedes tienen luz No perjudicó Sí No perjudicó En el tema De servicio Energía eléctrica Creo que son cables De copaco O internet Posiblemente Bueno Gracias a ustedes Por su presencia Vamos a esperar Entonces Ale La gente de la municipalidad Y también que todo Vengan a sacar Rápidamente Gracias Ale Gracias Carlos Hasta luego Muy bien Hasta luego Ale A punto de ser Las 10 escondidas Si queremos contarles La historia De la señora Petrona Bogarín Ella fue a trabajar A España Hace 18 años Que trabaja allí Enviaba dinero Y se construyó Una casa aquí Esa casa La puso en alquiler Hace 4 años La pareja Que estaba alquilando La vivienda Ahora que volvió La dueña de casa No le quiere devolver Lo suyo Y es la denuncia Que hace esta mujer Mi sueño Mi ilusión Estar en mi casa Que lastimosamente No podemos entrar Mi marido y yo Por circunstancia Por circunstancia De la vida Hemos dado en alquiler A esta señora Liliana Molinas Y a su marido Con mucha confianza Y resulta Pues nada Que se apropiaron De nuestra casa Y prácticamente No podemos entrar allí Pues los contratos Eran En total Son 4 años 2 años Cada contrato A renovar Y hace 3 años Que yo vine Con mi hija Y yo volví a renovar Otro contrato Con ellos Y le hemos dicho Que nuestra ilusión Con mi marido Era venir en septiembre Y que no íbamos Vamos a renovar El contrato Que me dijeron Que se iban a hacer Una casa Que le esperásemos Y le hemos esperado Llegó el momento Y hasta ahora Siguen estando En nuestra casa No se fueron Pues necesito Que Que alguien nos ayude Que haya justicia Este es el título De De mi casa Todo está a tu nombre Todo está a mi nombre Pero a esta gente No le importa A esta gente No le importa Pero que terrible Esta historia La vamos a seguir En C9N A partir de las 13 horas Vamos a seguir Por supuesto Con este caso Y seguir averiguando Bueno estamos yendo Feliz Navidad para todos Para que pasen bien Todos en su casa Muy tranquilos Feliz Navidad ¡Ho, ho, ho, ho!